Y ahí estamos, sí, digo bien, estamos. Pues soy aquella que os acompaño, que os sostengo, que os entrego mi rugido, el color del infinito, para que seáis aquellos que volvieron de ese inicio, en este portal divino. Soy aquella que soy madre, que soy diosa, soy leona, soy mujer entrelazada al león. En él vi al ser humano nacer, pues todo nace de mí misma, cuando acepto ser mujer. Como pura creación, como vasija de amor. Vidas en vidas en tierra, sosteniendo su grandeza, desde mi nave eterna, pues soy aquella que aceptó el cuidar del corazón del humano que nació. Soy aquella que soy luz y rugido tan feroz, y ahora así me presento, ante vosotros, oh amados, estrellas puras de antaño, vengo a devolver al humano su poder. Año de eran vosotros, en la diosa, en el recuerdo, que ella aleja de ser sueño. Año de gestación, de no ver, de no saber, pero como madre, en cada humano pulsando, ya sabe, intuye en sagrado, lo que en sí va a acontecer, su deseo ver nacer. Respiración del divino, gestación del universo, sois aquellos que así sueñan, con qué sueñas en eterno, para que sea en sí misma, realidad que se anticipa. Sois, ya somos, gestación, si pedís ya mis palabras, para esta creación, os ofrezco el imposible, el diamante platino de vida, ya está así llegando a vuestro hogar, desde la arriba, con destellos tan dorada, con destellos tan dorados, esmeralda y zafiro, como plasma sideral, que da forma a realidad. Os ofrezco este gran parto, el niño que se avecina, es divino, no sólo humano. Así que así ya soñad, que aquello que es anhelado, sea rumbo en vuestro paso, pues el círculo se cierra, y el origen ya se acerca. Soy alas, vuelo sagrado, soy leona en lo alto, soy aquella que así acepta, el rugir de pura esencia. Soy la madre, soy felina, soy guardiana de rejilla, y así os digo victoriosa, que nada detenga ese vuelo, e id presto a ese encuentro, en unión, en red de amor, el humano renació. Humano ya nace divino, divinidad que entrelaza, sus brazos con lo mundano, y todo es ocho en sagrado. Infinito, gran color, viento fresco, el gran sol, todo en arriba se une, para ser ya creación. El arriba reflejado, en abajo con amor, siendo pura manifestación. Yo soy Ismiknaua, soy reina felina de lira, miembro del gran consejo de leones del eterno, que sostiene la fusión de la semilla estelar con un cuerpo terrenal, la rejilla inicial. Y desde eones de tiempo, en cada portal del león, vuestra madre, soy en amor. Así que en gozo recuerdo, cuando era conexión, mi mundo y vuestro son. Y en ahora, ya es posible, ser de nuevo esa canción. Sois amados, venerados, sois un sueño tan ansiado, que solo os digo, oh amados, bienvenidos a vuestro rango. El ser crístico solar es verdad y libertad. Aquí así estaré, para ser unión en piel. Soy Ismiknaua, reina felina de lira, custodia de la rejilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!